No hemos platicado al respecto, la verdad que nosotros somos los perjudicados en este caso por la lesión desafocada del Jerry, ojalá que se recupere pronto, es un juego importante, pero bueno de ahí en adelante la verdad no sé, no hay que ser la culpa a nadie, sino simplemente ya pensar y enfocarnos en lo que nos toca hacer a nosotros. Bueno pues desde un principio estaba planeado eso, bueno con la lesión del Jerry, bueno tenemos gente que puede suplirlo, que lo va a tener que suplir y espero que de la mejor forma, y bueno esperar a que la directiva decida lo otro de los refuerzos. Pues hemos estado hablando, hemos estado, pero hay que estar de acuerdo todos, no es fácil, no es sencillo, tiene que ver muchas otras situaciones, no nada más el que te guste, sino que pueda venir, lo económico, muchas. Sí bueno que es un jugador que anda bastante bien, ha metido muchos goles, es un jugador que tiene mucha calidad, mucha capacidad, y nada más el equipo está trabajando bien, están haciendo bien las cosas, han arrancado con muchos puntos, han conseguido muchos puntos, y seguramente en su casa, con el apoyo de su gente, pues va a ser un equipo complicado. No lo veo así, yo creo que la capacidad que tienen los jugadores, la capacidad que tienen los técnicos, también tiene mucho que ver, y bueno el inicio ha sido bueno, y bueno vamos a esperar a que nosotros también vayamos mejorando. Un jugador no es un equipo, entonces hay que estar atentos a su funcionamiento y saber aprovechar sus debilidades. Bueno, lo comenté anteriormente, me imagino que eso lo estén estudiando la directiva junto con el cuerpo técnico para ver si hayan una posibilidad y que venga un compañero más a su marco expositivo. Es una cuestión de criterios, y muchas veces no son unificados, unos árbitros juzgan unas cosas de una forma y otros de otra, y bueno lo del martes en el azul, bueno, yo creo que las palabras sobran, todo el mundo sabía que no se podía jugar y bueno, desgraciadamente su sexo se lastima ayer. Pues uno siempre tiene la intención de jugar al balón, pero hay circunstancias como las del martes que ponen en peligro la integridad de los jugadores y aún así se jugó. Gracias.